En este video, le mostraré cómo usar BOMAP para ver datos de mercado y operar con el intercambio de criptomonedas Binance. Tenga en cuenta que, si bien la visualización de los datos es gratuita, para operar se requiere un paquete digital plus y una cuenta de Binance. Conectémonos a las tres conexiones de Binance. Binance, Binance US y Binance Futures. El primer paso es asegurarnos de que tenemos los adaptadores instalados y luego establecer la conexión. Haga clic en Configuración y, a continuación, en Administrar complementos. Asegúrese de que los complementos Binance, Binance US y Binance Futures estén instalados. Si aún no tiene instalados los adaptadores, desplácese hacia abajo para encontrar la lista de adaptadores que no están instalados e instálelo. Si tuviera que instalar el adaptador, reinicie BOMAP. Si no lo hiciste, como yo, puedes continuar. Ahora, después de comprobar que tenemos los plugins instalados, establezcamos la conexión. Haga clic en Conexiones, luego configure y agregue una conexión. Luego, en la ventana desplegable de la plataforma, seleccione Binance, luego agregue conexión. Haremos el mismo proceso con Binance US y Binance Futures. Binance consta de dos intercambios. La variante internacional y la variante estadounidense. La variante internacional se divide entre instrumentos Spot e instrumentos futuros. Te mostraré cómo conectarte a los tres. Haga clic en Aceptar. Ahora volvamos a Conexiones y habilitemos nuestra nueva conexión. El siguiente paso es agregar un instrumento. Haga clic en la pestaña Más, elija Binance en la plataforma y Etude. Por ejemplo, como el símbolo. Hagamos lo mismo con Binance US y Binance Futures. Ahora que establecimos todas las conexiones y agregamos los instrumentos, repasemos cómo operar a través de BOMAP con Binance. Comenzaremos con el intercambio internacional. Primero, deshabilitemos todas las conexiones. Abrir Binance.com Inicie sesión y coloque el cursor sobre el icono de perfil para ir a Administración de API. El siguiente paso es crear una nueva clave de API. Haga clic en Crear API, luego en Generado por el Sistema y Siguiente. Ahora tenemos que crear una etiqueta, por ejemplo, mi primera clave de BOMAP. Arrastre la diapositiva. Ingrese el código que recibió en el correo electrónico y su aplicación de autenticación y haga clic en Enviar. Después de crear la clave API, editaremos las restricciones. Hagamos clic en Editar restricciones aquí. Tenemos que establecer una IP de confianza desde donde se puede usar esta clave API. Haga clic en Restringir el acceso solo a IP de confianza. Tener una IP estática es el escenario ideal. Si no tiene una IP estática, es posible que deba cambiar la IP cada vez que cambie, lo que podría ser tan frecuente como todos los días. ¿Cómo puede averiguar cuál es su IP? Abra una nueva pestaña y busque Easy.com de ICANN. Aquí puedes encontrar tu IP. Copialo y pégalo aquí, luego haz clic en Confirmar. Después de hacer eso, ahora podemos editar las restricciones. Vamos a habilitar el comercio al contado y de margen. Haga clic en Guardar e introduzca el código de autenticación. Nuestro siguiente paso es copiar la clave API y volver a BoomApp, luego a Conexiones. Configurar. Y Binance, marque Habilitar operaciones y pegue la clave API aquí. Haga lo mismo con la clave secreta de la API. Haga clic en Aceptar, Volver a las conexiones para habilitar Binance. Ya seleccioné un instrumento. En el gráfico que se abrió, abra el panel de control comercial haciendo clic en el icono del candado. Seleccione cómo desea operar, elija el tamaño de su orden y colocarlo. Para obtener más información sobre cómo operar con BoomApp, haga clic en los enlaces de la descripción. Ahora podemos operar con Binance. Haremos lo mismo para el intercambio de futuros y crearemos una nueva clave API que tendrá los permisos de futuros. Haga clic en Crear API. Luego Sistema generado y Siguiente. Vamos a crear una etiqueta, por ejemplo, mi primera clave de futuros de BoomApp. Arrastre la diapositiva. Inserte el código que recibió en el correo electrónico y su aplicación de autenticación y haga clic en Enviar. Ahora haga clic en Editar restricciones. A continuación, restrinja el acceso solo a las IP de confianza. Escriba su IP. Si no lo sabes, revisa este sitio web y cópialo desde allí. Haz clic en Confirmar y, a continuación, marca Habilitar futuros. Y Ahorrar. Introduzca el código del autenticador. Nuestro siguiente paso es copiar la clave API y volver a BoomApp. Haga clic en Conexiones, luego en Configurar y luego en Binance Futures. Marque Habilitar trading y pegue la clave API aquí. Haga lo mismo con la clave secreta de la API. Haga clic en Aceptar, vuelva a Conexiones para habilitar Binance Futures. Ya seleccioné un instrumento. En el gráfico que se abrió, abra el panel de control comercial haciendo clic en el icono del candado. Seleccione cómo desea operar, elija el tamaño de su pedido y colóquelo. Para obtener más información sobre cómo operar con BoomApp, haga clic en los enlaces de la descripción. Ahora también puede operar con Binance Futures. Actualmente, no admitimos el comercio de Binance US en BoomApp, solo vemos los datos del mercado. Entonces, para operar, deberá usar la página web de Binance US. ¡Suscríbete al canal!